Los 40 cerillos de una figura han sido colocados de manera que parecen formar un sólido conformado por 7 cubitos iguales. ¿Cuántos cerillos deben moverse como mínimo para que en el sólido resulte, ya ojo, y se aprecie, dice el problema, 9 cubitos iguales a los anteriores? Pues, a ver, para empezar muchachos, ¿qué es un cubo? No olvides tú que un cubo es aquel sólido geométrico, ya, que tiene todos los lados de igual longitud. Ten en cuenta que aquí está, que esto de acá, tanto el problema es un cubito, porque está diciendo que acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cubitos. Entonces voy a mover el que está acá. Ese que está acá lo voy a mover acá. ¿Ya, tigres? Ojo, lo voy a mover ahí. Ahí tenemos uno. Ya, mira, escucha, escucha, escúchame. Luego, este que está acá, ojo, este que está acá, lo voy a colocar en la parte de acá abajo. ¿Ya, tigres? Acá abajo. ¿Ves? Mira. Luego, ¿qué sigue? Los otros dos que vienen de abajo, porque acá hay que recordar, ¿viste? Acá, acá hay que recordar, ojo, ojo, por ser caso, ya, ojo, ojo al dato, ¿ah? Acá vamos a recordar lo siguiente. Muchachos, escuchen acá y concéntrense. Acá tenemos 9 cubitos, ¿ya? Acá tenemos que formar 9. Entonces, si juntamos nosotros, ojo, si juntamos nosotros, ¿ya? Esta parte que está acá. ¿Ya? Listo. La pregunta del millón de soles que yo te efectúo a ti es la siguiente. ¿Cuántos cubitos me están quedando ahí? 8. Ya, claro, tú ves 8. También, claro, está bien, está bien, sí, perfecto. Yo también estoy viendo 8, ¿ya? Pero, 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 escuchen por favor acá, escuchen, 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 muchachos. Escuchen por favor. No todo está perdido. Ya, ojo, tenemos que formar acá 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 6, 7, 8. Hay que recordar acá lo siguiente. Un principio que yo les dije, miren, escúchame. Eh, si es cual, si es el sólido que yo vaya a formar, no me puede quedar figuras abiertas. Al momento que yo saque estos 4 de abajo, me está quedando un palito que es parado. ¿Entienden? Entonces, chicos, de esa forma no me puede quedar. Entonces, como no me puede quedar de esa forma, lo que nosotros vamos a hacer acá, muchachos, simplemente va a ser lo siguiente. Escuchen por acá. Miren. Vamos a hacer acá, este caso. Ven, mira. Escuchen por favor. Primero lo primero, vamos a tirar este de acá y el de abajo. ¿Ya? Cuando nosotros hagamos esto. Cuando nosotros hagamos eso. Vamos acá a formar cuantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Profe, hasta ahí tenemos lo mismo. Ya, tranquilo, yo no digo lo contrario. ¿Ya? Acá, acá también, acá, ahí también he quitado uno. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Vamos. Mira, escúchame. Escúchame, escúchame por favor acá. Yo quiero hacer acá lo siguiente. Ya, quiero quitar acá bien los, quiero, quiero quitar yo bien acá los palitos. Una vez que nosotros quitemos bien cada palito, vamos a formar acá un cubo. Ya, mira. Ahora, si quitamos este de acá arriba y el otro que está abajo, ¿no? Ya, ojo. Cuando nosotros hagamos eso, ya, acá te va a quedar el siguiente. Ojo, mira, ojo al dato. Acá te queda uno y acá te queda otro. Y ten en cuenta acá lo siguiente. Que acá el problema te está diciendo cuánto serío debo de mover como mínimo para que el solo resultante aparezcan nueve cubitos iguales que los anteriores. Ten en cuenta también lo siguiente, muchachos. Hay que tener, hay que tener en cuenta que acá te está pidiendo también cubitos iguales, iguales a los anteriores. Entonces, como te está pidiendo cubitos iguales a los anteriores, quiere decir que estos cubitos tienen que tener un lado por, perdón, por cada lado, tiene que tener un palito. Entonces, ten en cuenta que aquí hemos tachado este de acá y hemos tachado este de acá. Yo te pregunto lo siguiente. ¿Cuántos cubitos tenemos acá? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Profe, profe, ¿qué pasó? Ahora hay menos. Ya, no hay ningún problema. Aquí, bueno, aquí nos está quedando todavía nueve cubitos. ¿Ya? Ya, muchachos, ojo. Aquí tal como está, nos está quedando nueve cubitos. ¿Ya? A ver. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Solamente nos está quedando ¿cuánto? Siete, siete, siete. Pero el problema te pide a ti nueve cubitos. ¿Ya? Pero, un problema interesante, ¿ah? Para empezar. Entonces, lo que podemos hacer acá nosotros, ojo, lo que podemos hacer nosotros acá es lo siguiente, por favor. Vamos a cerrar primero estos cubitos. Mira, mira. Este cubito que está aquí lo voy a poner en la mira. ¿Ves? Mira. Ese cubito que está acá lo voy a poner en la mira. ¿Muchachos? ¿Ya? Voy a poner en la mira yo, voy a poner yo en la mira aquellos cubitos que están en la esquina. ¿Ya? Porque con esos cubitos que están en la esquina yo puedo formar, yo puedo formar otros cubitos. Escúchame por acá. ¿Qué pasaría si tú, casera, sacas este que está acá y sacas este que está acá? ¿Ya? Mira. Y justamente esos dos de color lojito lo voy a colocar. Uno por acá y otro por acá. ¿Ves? Entonces, acá que tenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahí tenemos ya siete, ¿ah? Ojo, ahí tenemos siete. Luego, ¿qué sigue? Luego viene acá lo siguiente. Uno, dos. Ya mira. Ahí tenemos ¿cuánto? Tenemos dos. ¿Ya? Escúchame. Y justamente, ojo, justamente esos dos cubos que tengo ahí los podemos colocar en esta parte. Una para acá y otra para acá. La pregunta que yo te efectúo en este momento es la siguiente. ¿Cuántos cubitos tenemos ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Ya? Ojo, aquí nada más estamos teniendo nosotros ocho cubitos. Pero el problema te está pidiendo nueve. ¿Ya? Ojo, el problema te está pidiendo a ti nueve. Otra cosa. Otra cosa. Mira. Escúchame. ¿Cuántos cubitos tenemos? ¿Cuántos palitos tenemos acá? Acá tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Ten en cuenta que aquí te está quedando un palito que está suelto. Entonces, como ahí te está quedando un palito que está suelto. Ya, mira. Uno. Ten en cuenta lo siguiente. Te está quedando uno. Te está quedando dos y te está quedando tres. Ojo, te está quedando ahí tres palitos que están sueltos. ¿Ya? Bueno. Bueno. Ese palito que te va a quedar suelto lo puedes colocar por este lado. Ahora. El detalle, el punto está, el punto está acá que viene al siguiente, ¿no? Te dirán, pero profe, si nosotros intentamos desarmar este cubo que está acá, ¿ya? Y cuando yo lo intento completar por acá, a mí, pues, me está quedando ocho, profe. Entonces, quizás, bueno, no era con el que está acá. Y vamos a probar con el que está acá. Acá tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro y tenemos cinco. Tenemos cinco, puede ser más. ¿Qué le gana? Entonces, como ahí tenemos cinco. Ya, uno, dos, tres, cuatro. ¿Ve? Listo. Ahí. ¿Cuántos tenemos, muchachos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hasta acá estoy teniendo ya ocho. Pero mira, date cuenta, date cuenta. Escucha por favor acá. Aquí estoy teniendo ocho. Ojo, mira, acá estoy teniendo ocho. Solamente, con haber desarmado esto, solamente. Con haber desarmado esos palitos que están ahí. No te olvides que cada palito, ya, que cada, o sea, no te olvides que cuando formes una figura, esta figura, por si acaso, tiene que ser una figura cerrada. ¿Ya, chicos? Ya, por si acaso. Por si acaso. Esta figura, como te voy a repetir, tiene que ser acá una figura cerrada. No te puede quedar en ningún momento ni un cerillo suelto. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Si te quedas, si te estás quedando, pues, un cerillo suelto, quiere decir que algo estás haciendo mal, ¿no? Que algo estamos haciendo mal. En ese caso, muchachos, ahí podemos notar nosotros, que, pues, lamentablemente, no se está quedando un cerillo suelto. ¿Ya, muchachos? De frente. De frente, de frente. Vamos. Ya. Primero, primero, ¿ya? El problema te está diciendo acá que te está pidiendo 9. Ojo, te piden 9 nada más, ¿ah? Nada más, ¿ya? Entonces, como te está pidiendo acá 9, ¿ya? Miren. Tenemos que formar, con todos estos cubos que están acá, tenemos que formar 9. Solamente 9 cubitos. ¿Ya? Podemos formar ya sea hacia arriba, ya sea hacia los costados, o podemos, en este caso, pues, o en todo caso, pues, podemos aprovechar, ¿ya? Otro cubo, otro cubo para, pues, formar. ¿Ya, muchachos? Listo. Entonces, haremos acá lo siguiente, ¿ya? Acabe de calcar acá, que acá tenemos ya, que la manera más fácil acá sería formar, pues, estos cubitos, ¿ya? Ojo. ¿Ya? Pero a ti te está diciendo mover. Muy bien. Acá, aquí nada más, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Por si acaso. Ahí. Ahí nada más nosotros, ya hemos movido 4 palitos. ¿Ya, muchachos? Listo. Por si acaso. Entonces, como acá nomás nosotros ya, acá hemos, acá hemos movido 4 palitos, ¿ya? Esos palitos que están acá, yo puedo sacar, yo puedo sacar, yo puedo, bueno, mejor dicho, podemos sacar de cualquier cubito. De cualquier cubito podemos sacar, ¿ya? Ya sean los que están por acá, o ya sean, pues, de los que están hacia abajo. ¿Ya? Yo te voy a sugerir, por favor, acá, que saques de los que están abajo. Saca así, uno de arriba, otro de abajo. ¿Ya? Igual también acá. Uno de arriba, otro de abajo. Ahora, tú te preguntarás, pero, profe, si yo saco, si nosotros sacamos acá de uno de arriba y otro de abajo, pues, acá simplemente me está quedando, ojo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Perfecto. Entonces, pues, como ahí te está quedando siete, ya, ojo, vamos a formar acá estos cubitos, ¿ya? Vamos a sacar este que está acá, uno, ya, dos, tres y cuatro. Perfecto. Entonces, muchachos, aquí nosotros estamos formando ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto, muchachos. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta, ten en cuenta que aquí, en este lado, te están quedando cuantos palitos todavía. Te están quedando uno, te están quedando dos, te están quedando tres, te están quedando cuatro. Te están quedando aquí estos cuatro, estos tres palitos. Entonces, si nosotros lo volteamos hacia este lado, ya, ojo, y lo volteamos a este lado, ya, vamos a tener acá también, entonces, ¿qué cosa? Otro cubo. ¿Correcto, muchachos? Sí, listo. Entonces, entonces, muchachos, ¿cuánto estoy moviendo acá? Estamos moviendo ocho palitos.